¡Ello! Es la voz secreta en la saga México y Venezuela El distrito Boombap Record AK47 en el beat Instinto asesino, tras la noche con sigilo Es el sur del distrito marcando el estilo Del underground lo fino Sin etiquetas ni patrocinio Ilegales como lo pibe uno Verdadero clandestino Los sin permisos, sin previo aviso Senta que el spot conquisto el sitio Sobres es lo que tico, sin testico Pa' lograr el objetivo Como el trazo debe de ser claro y preciso Agilidad como un felino Del boceto al concreto es como se gesta Entre miles distinto Contra corrientes como rema el disturbio Respeto y prestigio es el trayecto De un trabajo arduo y duro Dedicación tras el tiempo plasmado en muros Una forma de pilla eso es seguro Grafica y activismo entre las calles Representa con cinismo Arte y vandalismo Trazos perfectos demuestran calidad Un corte grueso Manos sin titubear Pulso impecable Pegado bala online Brillos precisos Los alumbran esta ciudad Yo En la nocturna ronda Los masters del spray Sombras que protegen aliadas la oscuridad Mentalidad vandalica domina el underground Nunca pedir permiso esencia de lo ilegal Yo Error visual Bombas y tags Atentados en la vía pública te harán volar Estallar en mil pedazos Por todo lugar Esto es una guerra que nunca podrán ganar No, no va a parar No, no va a parar Es necesario Expresar con letras que el sistema ha caducado Reflejar la mierda en la que nos tiene el estado Por más que quieran no podrán voltear para otro lado Pintando sueños directo en el concreto Resistencia mental es el verdadero reto Hidrios, paredes, barrios, trenes y metros Cualquier lugar es pienso pa' plasmar respeto En this street my fucking time is my tool Graffiti art nobody can stop my crew Llegate al barrio homie te damos un tour Con tan abierto un crayon You know how we do it 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 Llegate al barrio homie te damos un tour La noche se presta pa' meterle a lobby en vándalo Encapuchado agarra el bolso y sin ningún escándalo Enciende el carro y activo vamos al sitio Donde muros de concreto se prestan pa' pintar el municipio Unos planean mientras otros garitean Paredes taquean bien sigiloso pa' que nadie los vea Otros dedican piezas a caceres querido Olor a spray bajo lo duro de un tenso frío Estilo de infarto bomba boceto abstracto Entre finos trazos decorando todo a su paso Picasso's callejero adornan el mundo entero Sin poner peros dedicación a eso me refiero Respeto a esos artistas que se arriesgan en la pista Entre trenes vallarrieles edificio y autopista Mi más sincero apoyo a esos deportistas De la pintura pura que cada vez el mundo conquista A su paso técnicas para aflamar finos trazos Dando vida y color con un don brutal y escaso La mano arriba por esos guerreros Que lo hacen es de corazón sin querer fama en el mundo entero Todos cargados de válvulas y latas Escurridizos de la ciudad como ratas Embardas piezas, bombas y mil placas Contraste entre el brillo y las pinturas opacas Misión graffiti si vas es pa' librarla Hay que trazarla pa' rellenarla y cortarla Ya sea en el metro o en barda del estado En alturas desniveles o un carro abandonado Tu ponte a un lado que el spot nos alcanza Tira un 18 y avisa como es la tranza Así hay varios bloqueando en cada city Soldados de la calle, expositores de graffiti Son misioneros, respeto a esos cabrones Que pelean su guerra armados con aerosoles Contra el sistema, contra el gobierno Y pintan de colores el gris de este puto infierno Pintando sueños directo en el concreto Resistencia mental es el verdadero reto Vidrios, paredes, barrios, trenes y metros Cualquier lugar es pienso pa' plasmar respeto En this street, my fucking can is my tool Graffiti art, nobody can stop my crew Llegate al barrio home y te damos un tour Con Danabel, don't cry on, you know how we do it Yeah, you know how we do it 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 Llegate al barrio home y te damos un tour Ya te vas a dar un wey, ahí viene La tira La tira papito, la tira Dedico esta vein a PL Point y Rose A Coeskira, Ray Inks y también a Zinho Al Caimán y otros asesinos Que cuando agarran un muro le meten muy serio y cochino A todo el combo del CMS Sigan haciendo que los muros lloren cuando le meten Estamos claro que los haters se estremecen Que rezen y le pidan adiós pa' que aquí ni se tropiecen aos salt Mentứng A A A A A A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.